Seguimos con la gente bonita que nos visita hoy, todos en especial. Noche de claro resplandor, luna y luna de enero, que fuiste el testigo de este amor. Sus ojos me miraron, su boca nerviosa me besó. Y cuando la estreché entre mis brazos, te quiero sonriendo murmuró. Tú, tú, luna de punto fijo, búscala ya. Dile qué es mi temor, qué es mi nodal. Papá, cuéntale que mi sueño siempre será, estar contigo, luna, volverla a amar. Luna, mi amiga, luna, quiero volver. A buscar a mi amada, un puntito al mar. Luna, de punto fijo, yo volveré. A buscar un romance que comence. Luna, de punto fijo, yo volveré. A buscar a mi amada, un puntito al mar. Luna, de punto fijo, yo volveré. Luna, de punto fijo, yo volveré. A buscar un romance que comence. Luna, de punto fijo. No, 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 no. Gracias.